¿Podremos hacer música con objetos? Los cotidianófonos son instrumentos sonoros realizados con objetos y materiales de uso cotidiano, de sencilla construcción que producen sonidos mediante simples mecanismos. Elegimos estos cotidianófonos para ejecutar diferentes acompañamientos al ritmo del tambito. Y así suenan en conjunto. ¿Nos acompañas a ejecutar diferentes acompañamientos al ritmo del tambito? Puedes utilizar los cotidianófonos que propusimos o algún otro que tengas a mano. Patrón rítmico número uno. Ritmo tambito. Así suena con música. Patrón rítmico número dos. Ritmo tambito. Así suena con música. Patrón rítmico número tres. Ritmo tambito. Así suena con música. Ahora en ensamble. Excelente trabajo. Excelente trabajo. ¿Por qué te doentes ha irrigation cometido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡UMB-Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y si te ha腹 Vamos a comentarios There the people call me crash at usado en poscillo una cámara. ¡Dipo está no queda Bayrear Bootriño ¡Y si te doentes! De nada ¡Es justo que se coloca en acceso a la megaás hídrica!